El cantor de currera, por una ventanita, por una ventanita, por una ventanita, por un rayo de sueño, de una estrella brisa, a mi canción. Cuando me sorprende la risa fuerte, en todos los dios son duendes, los troncos que hago reír. El cantor de currera, por una ventanita, 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 por un rayo de sueño, de una estrella brisa, a mi canción. Última. Por una ventanita, por una ventanita, por una ventanita, por un rayo de sueño, de una estrella brisa, a mi canción. Eso, ahí va. Ahí, un lado y al otro. ¿Y cómo dice? Y nos da el dulce. Y la manteca. Ahí va. Ahí va. Bien, bien. Y un yogur. ¿Cómo dice? Vamos. Y la leche. Aplausos. Bien. Vale. Que sigue, ahí nomás. De ese mundo. ¡Hey! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Las manos del estrés! ¡Vale! ¡Sigue! ¡Vamos! ¿Cómo dice? ¡Muchalo! ¡Muchalo! ¿Qué me dice? ¡Que tengo un novio! ¡Que tengo un novio! ¡Que tengo un novio! ¡Que me llevo a la bahía! ¡Que me dice mía mía! ¡Que me dice que calor! ¡Que calor! ¡Que calor tengo! ¡Que guapa soy! ¡Que tipo tengo! ¿Cómo dice? ¡Toma! ¡Eso! ¡Yay! 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 ¡Y eso me nevito! ¡Y eso me nevito, me nevito, me nevito! ¡Que tengo un labio! ¡Que tengo un labio! ¡Que tengo un labio que me lleva a la barra! ¡Que me dice mi hija y que me dice que tú! ¡Que calor, que calor tengo! ¡Qué guapa soy! ¡Qué tipo tengo! ¡Y ahora! ¡Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, toma, que toma, da! ¡Aigo! ¡Eso! ¡Que me nevito, me nevito, me nevito, me nevito! ¡Cue hora! ¡Mливо! ¡Eso! ¡Que me toco lacommerce! ¡Sí! ¿Quieres decir un besito? ¿Que me toco la colita? ¡No!